Muy buenas a todos chavales, aquí estamos de vuelta y esta vez os traigo una vez más en Clash Royale, ¿vale? Pues bueno chicos, aquí vamos a abrir cofre, eh, cofre, pero no cualquier tipo de cofre, sino pues vamos a abrir los cofres, eh, super mágico, ¿vale? Y mira cuántas gemas, pues, he comprado, sí, estoy loco totalmente, pero bueno chicos, os traigo para ver qué me sale, porque quiero avanzar, ¿no? Quiero avanzar un poquito más de lo que estoy, que básicamente estoy un poco nu, y pues bueno, digamos un poco nu no, sino que un poquito atrasado, ¿no? Porque estoy con lo básico, así que hoy vamos a comprar el cofre super mágico y vamos a ver qué nos toca. Mucha gente me ha dicho, Keifer, abre los cofres super mágico en la arena 3, 4, por ahí, pero, eh, es que quiero avanzar, o sea, lo tengo que abrir ya, o sí o sí, o si no, me voy a quedar destacado aquí, y pues bueno, ya, a lo mejor, si petáis el botón de like, pues esto tiene muchísimo apoyo, pues yo en el siguiente, o en el siguiente vídeo no, sino más adelante, pues, eh, siga comprando gemas, ¿vale? Todo va a depender de vosotros, así que bueno chicos, estoy preparado, vamos allá, eh, la verdad que no me lo creo que voy a abrir cofre super mágico, es mi primera vez abriendo cofre, y vamos a ver qué nos toca, así que el que esté en arena 2, pues, eh, tiene un poquito más experiencia de qué le puede tocar, ¿no? Así que, bueno, creo que lo voy a comprar ya de una buena vez, y vamos a ver qué nos toca, mmm, vale, pues primero tenemos el oro, vale, tenemos el bebé dragón que no lo tenía, así que estoy agradecido, vale, está bien, vale, vale, compañero, tenemos al príncipe, pues me mola un montón, porque tampoco lo tengo, y es, eh, OP, ¿no? El príncipe, vamos a ver qué más nos toca, esqueleto gigante, mmm, no sé si está bien, yo creo que está guay, mmm, no, no lo creo que no lo he visto mucho, no sé cómo funciona, globo bombástico, bombástico, vale, esto puede molar, la verdad que a lo mejor mi impresión no es mucha, porque no sé la función de cada ello, pero de, de que mola, mola, ¿no? Así que, bueno, vamos a ver qué más nos toca, barril de duende, vale, tenemos barril de duende, vamos a ver qué más nos toca, ejército de esqueleto, mmm, vale, está bien, carta épica, vale, muy bien, eh, esqueleto, vale, esto es como para mejorar, por 187, y a ver qué más, choza de duende, vale, tenemos para mejorarla, muy bien, Y, vale, nos quedan dos oportunidades para abrir, eh, cofre super mágico, vamos a ver qué nos puede tocar, y, la verdad que estoy nervioso, a ver, vamos a ver qué es lo que tenemos por acá, no, 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 voy a darle calla, porque si no, vale, vamos allá compañero, oh, que nos toque algo bien, épico, vale, las monedas, pues, eh, bienvenidas, eh, vale, duende, dios mío, daño, Creo que esto me va a venir muy bien, creo que lo he visto utilizando otras personillas, y la verdad que es muy OP, así que, mmm, no sé, tampoco es tan, venga, que hay mejores cosas, pero, está bien, ¿no? Eh, vale, 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 vale Y chicos, creo que el mito de que muchísima gente me estaba diciendo Porque obviamente quería cosas más guay, ¿no? Pero estoy en arena 2 No pasa nada, yo voy a seguirme gastando la gema Y luego pues a lo mejor cuando tenga dinero Porque ahorita tengo, pero estoy reuniendo para otras cosas Así que cuando tenga de extra y compraré gema Y seguro haga otro vídeo Así que vamos para el último Te imaginas que me toque una leyenda, legendaria Que creo que hay porque me han dicho que las legendarias son las mejores Vale, tenemos 3 gigantes para mejorar Tenemos alquera, vale Este de momento es el más... No Me he comprado el que no es O sí, o sí me he comprado el que es La piedra Muy bien, bebé dragón Creo que... Vale, 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 vale Obviamente no me tocaron cosas muy guay Y como a otras personas Porque estoy en arena 2 Pero bueno chicos Esto es básicamente Lo que puede tocar en arena 2 Si te compras cofres super mágicos Así que no me arrepiento Porque con esto estoy muy seguro Que voy a dar un progreso muy grande Y pues voy a llegar mucho más rápido A la otra arena Y pues voy a ir mejorando lo que es mi... Mi mazo, ¿no? Que este sería lo que es los mazos Así que bueno Creo que hasta acá el vídeo de hoy Voy a ir mejorando Ah, y por cierto Tengo un clan El clan lo voy a dejar en la descripción del vídeo O no lo voy a dejar Aquí simplemente Este es el nombre Lo anotáis Y ya Payasos al mando No... Me faltó para poner una letra Y pues dice mal Pero no pasa nada A lo mejor lo edito Y le quito la S Y le pongo la O Creo que a ver Si lo edito Ajuste Vamos a quitarle la S Vale, no No podemos Necesita 600 de cofres Para poder entrar Claro, para ponerlo un poquito más difícil Pero bueno Puedes entrar Esta tarde estaba jugando Con suscriptores Y me gustó mucho Me ganaron Prácticamente me ganaron todo Pero bueno Ya tengo nuevas cartas Y vamos a ver Quien me va a ganar ahora Bueno chicos Eso ha sido todo Espero que les haya encantado Que les haya gustado Y pues ya está Si queréis Que siga abriendo cofres Y te gusta Esta clase De vídeo Pues Reventáis el botón de like Para más Ahora sí que sí Yo me despido Y pues Creo que Ya está Hasta luego